¡Suscríbete al canal! ¿Pero es re poco, eh? Para los números de hoy Perdón, señorita Rockefeller En efectivo, 150 Sí, sí, me imagino Quería saber si el sábado próximo tenés cabaña libre Y se me cayó el sistema ¿Para qué pregunto? Para cuatro personas Wilfredo ¿Te fijás si para el sábado tenemos una cabaña para seis personas? Cuatro, cuatro A ver, pará, ¿qué? Cuatro Y avísame que son cuatro No te dije, para cuatro personas Para seis, ya voy a buscar para la ley No, no, pará, pará, para cuatro Después avísame que es para cuatro Sí, no, es la boluda de la que llama Y yo no sé si la siete sigue con la fuga de gas Preguntale a Delmiro Igual, no Preguntale vos Bueno ¡Delmiro! ¿Qué? ¡Delmiro! ¿Qué? La siete Reventó con la fuga de gas Estabilitada Sí, no, reventó, reventó Le querés que le pregunte a Virginia por otra cabaña Y preguntale vos ¿Por qué gritan? ¡Preguntale vos! ¡Preguntale vos! Virginia Sí ¿Hay alguna cabaña para cuatro? ¿Por qué gritan? Eh, a ver, pará que me fijo acá porque no veo ninguna Le puedo preguntar a Rogelio ¡Preguntale! ¿Rogelio? ¿Qué? ¿Por qué gritan? ¿Quedó alguna cabaña para cuatro o para seis? No me acuerdo Cuatro, cuatro, cuatro ¿Para seis? Cuatro Creo que seis era ¿Qué? Para cuatro, para cuatro Están diciendo seis ¿Para seis o para siete? ¿A dónde están? Pará que le pregunto porque no me acuerdo ¿Era para seis o para siete? Creo que para seis Cuatro, cuatro ¡No! Cuatro, cuatro ¡Ocho! Para cuatro No, para cuatro ¿Por qué? Para dos familias de cuatro No Para cuatro Son tres cabañas A ver, a muchate ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es la cabaña para la boluda? ¿Eso no? A ver, pará ¿Por qué gritan? A muchate ahí ¿Por qué están gritando todos? Porque estamos lejos ¿No tienen walkie-talkies? No, se nos va toda la guita en el cerdo Ah, obvio Para que todavía no me pudieran decir Ok, para cuatro personas Escuché que decían dos familias de cuatro No, cuatro personas ¿Son dos familias de cuatro? No, una Son dos familias de cuatro ¡Una, una! ¡Pero revisame antes! ¡Estoy buscando una de seis! Pero es la boluda que no me dís Che, vos me tenés que decir que son dos familias de cuatro Te escuché que me dijiste boluda No te dije boluda Una familia de cuatro Va, tampoco es una familia Somos cuatro personas Son cuatro personas pero no una familia ¡Edelmiro! ¿Qué? Un velero para cuatro No, no, no Tenemos velero para cuatro Preguntále a Virginia Le pregunto a Virginia ¿Es pet friendly? ¿Querés? No quiero velero ¿Querés pet friendly? No tengo carnet de timonel ¿Querés pet friendly? No, no quiero ni pecho No quiere pet friendly Virginia, una cabaña para seis ¡Dale! La verdad es que le pregunto a Rogelio ¿Hay para ocho? ¿Ambuchaste y es para cuatro? ¿Con toallas limpias? ¿O con masqueadas? ¿Querés toallas limpias? Sí, pero para cuatro personas Con toallas limpias ¿Querés limpias? ¿Tenemos con toallas limpias? ¡No! Che, no hay con toallas limpias Llevo mi toalla ¿Pero hay una? No, no permitimos traer toallas No permiten toallas de afuera Ok No Bueno, no sé qué decirte ¿El domingo tenés libre? Domingo, a ver, para que consulto ¡Víctor! ¿Qué? ¡El domingo! ¡Vamos a misa!